¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el flanco de la pista, el número 6, buen acierto, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, se trenzan en lucha, el número 4, Crazy Zumbo, a su costado exterior lo hace el número 8, Doña Paula, a la tercera ubicación, el número 6, buen acierto, los competidores enfrentan los últimos 120 metros, el punto es el 4, Crazy Zumbo insiste por fuera, el número 6, buen acierto, los competidores enfrentan los últimos 20 metros, la última la gana, el número 6, buen acierto, ¡inclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!